Música Me llamo Mark, tengo 40 años y hace unos 10 años que fui salvo. Y estoy agradecido a Dios por esta salvación tan grande que tenemos en Jesucristo. Simplemente quiero compartir mi testimonio de lo que mi Señor y Dios ha hecho en mi vida. Pues la primera parte de mi vida era como la de cualquier otro niño normal y corriente que iba al colegio. Como familia teníamos esta regla, que todos debíamos ir a la iglesia cada domingo, todos los domingos. Podías hacer lo que quisieras durante la semana, pero los domingos, si no ibas a la iglesia, no te estaba permitido vivir allí. Cuando pienso acerca de eso, y lo hago a menudo, las veces que iba a la iglesia con mi mamá, mi abuela, e íbamos a la iglesia, domingo tras domingo tras domingo. Pero no hubo ningún cambio en nuestras vidas. ¿Sabes cuántas personas hay sentadas en una iglesia de camino al infierno? Literalmente, sentadas en una iglesia de camino al infierno. Los raperos, eso lo hacen ellos también. Van a las iglesias, se sientan en los primeros bancos, dan mucho dinero, todo es un teatro. Tú puedes ir a la iglesia, domingo tras domingo, pero si no se arrepiente el hombre de sus pecados, y recibe a Jesucristo, tiene a Cristo, ese hombre está perdido. Me bauticé, y pensé que ya estaba bien con Dios. ¿Sabes? Tus padres sonriendo, mi bebé se ha bautizado, vestido con un trajecito blanco, te sientes bien, todos haciéndote fotos, el pastor sosteniéndote en el aire. Pero de camino al infierno. La abuela, de camino al infierno. La gente no cree que el Dios de los cielos y la tierra enviará a una abuelita al infierno, pero lo hará. No importa, no importa, son las mismas reglas para todos. Según iba creciendo y empecé con la secundaria, mi vida cambió drásticamente. Comencé a juntarme con ciertas personas y nunca olvidaré la primera vez que fumé marihuana, colocándome, y me gustó la sensación. A partir de ese momento, mi vida cambió totalmente. Comencé a juntarme con pandillas y hacía cosas malvadas, realmente diabólicas. Estaba metido en toda clase de cosas que nunca pensé que haría y, claro, no quería que se enterase mi madre. Llegó la música rap y estábamos muy interesados en el rap. Intentamos buscar a alguien que invirtiera en nuestro grupo para poder ser raperos, las siguientes estrellas. Durante esa época, todos estaban haciendo rap y nosotros teníamos interés en ser raperos. Nadie nos ayudó, pensaban que había otros mejores que nosotros, por lo tanto yo decidí hacerlo por nosotros mismos. Entonces, nos liamos con la venta de droga, no solamente para comprar posesiones, sino también para ser raperos. Esencialmente eso es lo que pasó. Al final, terminamos vendiendo droga y siendo raperos. Esto nos dio coches, casas, chicas, joyas y dinero. Yo creía que me lo estaba pasando bomba en aquellos tiempos, borracho todas las noches, despertándome en cualquier calle o en el portal de mi casa. Fue una vida horrible y malvada. En aquellos tiempos, no llegué a considerar que, si muriera, estaría condenado al infierno, separado por toda la eternidad de Aquel que me creó. Es triste pensarlo. Pero es un gozo saber que el Dios que creó los cielos y la tierra, que antes de formar los fundamentos del mundo, incluso antes de crear lo que ahora vemos, me eligió. Me llamó a su lado desde la oscuridad y me trajo a la maravillosa luz. No hay nada más grande, y se lo digo a la gente continuamente, que tener una relación con Jesucristo. No hay nada absolutamente más grande que eso. La verdad es que esto la gente no lo entiende. Pero cuando miro hacia atrás, sé por qué no lo entiende. Porque están ciegos, no pueden ver. Todavía van detrás de la droga, el alcohol, las chicas, el dinero, todos esos pequeños dioses del mundo. Que jamás podrán dar ninguna satisfacción verdadera. Solo hay un Dios. Cristo es maravilloso. Es un Dios todopoderoso. Él es digno. Fuimos creados para su gloria, para darle a Él la gloria. Para eso lo hizo. Nos creó. A través de la Biblia, existe un llamamiento al hombre para que se arrepienta y ponga su fe en Cristo. No hay otro camino. Tienes que venir al Señor según sus condiciones. Y es solo a través de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, ni por tus buenas obras, ni por tus esfuerzos en reformarte, ni rezando a María. Es solo a través de Cristo. Nunca olvidaré la vez que estaba en una casa. Estaba acostado y era de noche, y pensé, ¿qué pasa? Aquí hay algo que está mal. No estaba satisfecho. Y cada vez que tenía esos sentimientos, tenía que buscar algo que hacer. Salir a beber o salir a buscarme problemas. Simplemente hacer algo para matar ese sentimiento. Pero esa vez, esos sentimientos no me dejaban. Tenía un gran problema. Algo no estaba bien. Tenía una casa y simplemente no estaba satisfecho. De hecho, cada uno tiene una conciencia y solo Dios puede llenar el vacío que está en el corazón del hombre. Claro, entonces eso no lo sabía, pero sabía que en ese momento tenía un problema. También recuerdo cuando me encontré con una chica que había estado conmigo, y yo estaba interesado por ella. Y ella comenzó a ir a una iglesia. Por lo tanto, yo la seguía a la iglesia. Yo no pensaba nada en particular de la iglesia, solo que quería seguirla a ella. Por lo tanto, allí estaba sentado a veces escuchando y otras no, pero enseguida que terminaba el culto, volví a mis andanzas y a mi vida sórdida. Pero nunca olvidaré el día que entré a esa iglesia y el Señor abrió mis oídos y mis ojos. Me obligó a tomar buena nota de lo que se estaba diciendo allí. Y esa vez lo hice. Se habló del pecado del hombre y cómo se puede tener vida en Jesucristo. Si solamente el hombre se arrepentiese de sus pecados, puede tener salvación en Cristo. Cuando salí de allí ese día con ese pensamiento rondando en mi mente, pensé, vaya, tengo problemas. Primeramente, no tengo una relación con Dios. Todo el tiempo que estaba en la iglesia, creí que todo estaba bien, pero realmente no tenía una relación con Dios. Había un problema en mi vida. Entonces, se puede decir que comencé a invocar el nombre del Señor. Rogándole que me salvara, exclamé, perdóname, Señor, y lo hizo. El Señor no solo me concedió arrepentimiento, sino que me dio fe en Jesucristo. Cuán agradecido fui. Claro, entonces no sabía que el hecho de salvarme era un cambio drástico. Yo no tenía ningunos conocimientos bíblicos y no sabía que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Lo que sabía es que en mí había algo distinto. Pero nunca olvidaré cuando fui a un club nocturno con mis amigos después de todo esto, todavía estaba en el negocio de la música. Y recuerdo estando en ese club que tenía una sensación muy extraña. Y miré hacia mi colega y le dije, yo tengo que salir de aquí. No sé lo que me pasa, pero me tengo que ir. Y de eso ya hace muchísimos años. Y si quieres, te lo crees, pero jamás he vuelto a un club desde entonces. El Señor simplemente me quitó el deseo, el deseo de estar en esos entornos y de hacer ese tipo de cosas jamás. Eliminó muchas cosas de mi vida que me hacían mal, pero más que todo me dio a Cristo y la salvación. Y entonces, cuando iba por ahí, tenía paz. Ahora me daba igual si tenía coches, chicas o amigos. Solo sabía que era amigo de Dios y no su enemigo. Lo que antes creía echar de menos, ahora realmente lo tenía en Cristo. Resumiendo un poco, siempre recordaré esos tiempos anteriores de maldad y una mala vida. Hacía un tiempo que me había convertido, me había casado con esta chica que conocía y de repente descubrí que tenía una orden de detención. Porque todo ese pecado que en su día parecía divertido, ahora tenía que pagar el precio. Todo culminó en que tuve que ir a prisión durante tres años y medio. Nunca olvidaré el Señor enseñándome su palabra allí. Y me dio ese tiempo para poder meditar en su palabra y conocer mucha gente, con diferentes creencias y todo ese tipo de cosas. Pero Dios me guardó todo este tiempo, me guardó. Y me hizo saber, siempre estaré contigo, jamás te dejaré, jamás me olvidaré. Fue un poco difícil decirle a mis amigos, esto de la música, he acabado con ello. Y lo dejé ir. Desde entonces, no he tenido ningún deseo de regresar a ella. No mueras sin Él. No mueras sin Él. La pregunta es, ¿estás preparado para verte cara a cara con Dios?